Yo fui mamá temprana edad, yo me fui de la casa. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 17 años. Somos desplazados por la violencia. ¿Pero qué sientes? Porque yo veo que tú estás angustiada y estás con los ojos apretados. ¿Qué te pasa? Vengo a demandar a la señorita Elena porque ella me robó mi loro. El loro es mío y yo lo tengo desde bebé. Pero no lo puedes tener desde bebé porque ella nunca te lo conoció. Yo sé que usted es una bruja mentirosa. No, señora, más dura usted que vive pendiente de los vecinos. Hablando Claro con Flavio Dos Santos. ¡Buen día, mi país adorado! ¡Buen día para todos ustedes! ¡Buen día, Colombia! Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Practicando el baile? ¿Sí? ¿Qué bailamos hoy? ¿Qué quieres bailar? Tango. ¿Tango? Lo que sea. Yo creo que hay un argentino en mi oído que va a infartar con este tango. Yo creo que hay un argentino que va a tener un infarto viendo este tango hoy. Bueno, yo les cuento que hoy Andrés no está acompañándonos. Pero Andrés no nos está acompañando porque yo creo que ustedes se acuerdan cuando recibimos aquí a la familia de Dorian. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Dorian que usa drogas y además tiene una patología de esquizofrenia y sus papás muy angustiados vinieron aquí para poder pedir nuestra ayuda. Vamos a recordar en este video un poquito el caso de Dorian. Yo comencé muy joven, fue con el pegante, si me entiendes, o sea, no usé ni siquiera marihuana antes. ¿Cómo quieres tú que te ayudemos nosotros? Pues que... Esto es una enfermedad y como toda enfermedad debe ser tratado a nivel clínico. ¿Quieres ir con Andrés en este momento a la clínica de Andrés para iniciar un tratamiento? Te lo pido de corazón, acepte hijo. ¿Tú necesitas una ayuda profesional? Esta es una gran oportunidad que tienes, Merced. Déjate ayudar, déjate salir de eso, déjate que eso salga. ¿Aceptas la ayuda? ¿Te estrechas mi mano? Puede ser la última oportunidad que tengas, Merced. ¿Tú vas a aceptar la mano que te estamos dando? Eh, sí. Esa, Gloria, sí. ¡Bravo, Gloria! ¡Tú, Alex! ¡Bravo, Gloria! Gracias por esta oportunidad, Dorian. ¡Papá bien, hermano! ¡Gracias a ti! Y hoy, él va a llegar un poco más tarde porque incluso está en consulta con Dorian en este momento, pero qué bonito, ¿no? Porque la llegada, la salida de acá del canal fue muy emotiva. Él tuvo muchas dudas, pero fue muy importante la decisión que le tomó. Los papás también, cuando vieron que le aceptó, no sabían ni cómo reaccionar. El público. Porque todos, yo creo que fue muy impactante para todos nosotros. Pero nosotros tenemos un video que yo quisiera compartir con ustedes de cómo fue la salida de aquí, cómo fue todo ese trajeto para que Dorian pudiera llegar a la clínica. Y ojalá Andrés nos traiga buenas noticias. Dorian, ¿usted pensó que hoy su vida iba a cambiar así? Para nada, yo pensaba que nos habíamos ganado algo, pero no... ¿Sabe qué? Sí, gané algo. Gané el bienestar mío al... ¿Entenderme? Sí, qué bueno, eso también es una recompensa muy importante. Pero te llegaste a imaginar que todo esto estaba preparado para ti. ¿Qué te imaginabas? ¿Cómo te lo imaginabas? Que les daban, o sea, ir a donde estuve y que me daban algo, un bono, tome, o un ternese, o un consejo, o... Ah, pero sí, no estabas tan perdido entonces. Hablando claro, hoy te dio una mano amiga y te está ayudando a resolver una situación muy complicada por la cual estás atravesándote. Sobre todo tú y tu familia, ¿no? ¿Tú eres consciente que haces un daño muy fuerte a tu familia? Sí, sí, consciente. ¿Qué bonita tu mamá dando gracias, no? Se nota que eres una mujer muy creyente. Sí, señor. Ya todos los santo días, cuatro de la mañana, rezando. Seguro esto es una respuesta a esas oraciones que ella ha hecho por ti. Estamos muy contentos, Doria, de que hayas aceptado esta ayuda. Realmente el más beneficiado de todo esto vas a ser tú. Empezar una nueva vida, vale la pena luchar por ella. Bienvenido. Gracias. Ando, ¿cómo estás? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Te lo acompaño en el que nos dio. Mucho gusto. Juan Carlos Marquez, bienvenido. Juan Carlos, Juan Carlos también, hace parte de nuestro equipo en Semillas de Vida. Bueno, bienvenido. De verdad que muchas gracias por esta oportunidad y esta de ser. Y... Habla con todo. ¿Te comprometes a aceptar el tratamiento, a recibir ayuda profesional? Sí, señor. Muy bien. Bienvenido entonces a la nueva vida. Claro. Estamos muy contentos de que hayas aceptado el tratamiento. Vamos. Gracias. Así que nosotros aquí seguimos acompañando a Dorian. Estamos con muchas, muchas expectativas de que él pueda salir de la dependencia química y así pueda llevar una vida bastante funcional y productiva para él mismo y puede encontrar su tranquilidad. Y la tranquilidad de la señora. Sí. O sea, ¿qué madre no sufre, Marta? Yo creo que uno de los grandes miedos que nosotras mamás tenemos es ese. Sí. Que los hijos se tornen dependientes de drogas. O sea, nosotros no... Yo creo que nadie pudo creer que Dorian iba a tomar esa decisión. Que él iba a aceptar nuestra ayuda. Lo que pasa es que veníamos del otro caso donde... Frustrante. Entonces, estamos todos como muy tensionados pensando de que no lo íbamos a lograr. Pero, ay, qué bueno, ¿no? Sí, sí. Qué buena sensación porque es horrible esa sensación de impotencia, de uno poder ofrecer algo y no lograr que la persona acepte. Y es lo que queremos aquí. Queremos hacer eso por ustedes, escuchar a ustedes, darte una mano, amiga, ver de qué manera nosotros podemos ayudarlos a hablar claro. ¿Tienes hermanos? Claro que sí, dos. ¿Cuántos? Dos. Hermanas. Durante mucho tiempo no se ha dado la importancia a la relación fraterna como se está dando hoy en día. Los hermanos tienen una importancia grande en nuestro desarrollo y nuestra forma de amar en el futuro. Cuando hablamos de hermanos, no solo hablamos de rivalidades, hablamos de celos, pero también hablamos de la oportunidad de hacer reparaciones, de aprender a amar y aprender a comunicarse, algo que va a reflejar mucho en nuestras relaciones futuras con otras personas a largo de nuestras vidas. Vamos a invitar a Jenny, que nos acompaña esta mañana. Jenny, bienvenida. Buen día, Jenny. ¿Qué te trae aquí hablando claro? Bueno, en parte estamos acá más que todo por mi hermana porque siento que hay rivalidad de parte y parte y porque tal vez como nos criaron y demás ha causado que nosotras estemos tan distantes y ya no seamos como las mismas personas que éramos antes o tan unidas. ¿Cómo eran antes eso? O sea, ustedes fueron niñas de niñas chiquitas, eran hermanas unidas que jugaban, se respetaban. ¿Cómo era la relación? Digamos que en ese entonces sí nos apoyábamos mucho. Siento que nos criamos juntas y en base a eso nos hicimos pues muy unidas, pero en cierta parte ella se separó ya en parte de la... ¿En qué momento que ella se separó de ti y por qué? Digamos que yo fui mamá temprana edad, yo me fui de la casa. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 17 años. ¿Y ahí te fuiste de la casa? ¿Y ahí qué pasó? Bueno, no vivía yo en Bogotá, vivía en otro lugar cerca a San José del Guaviario. Y pues estuve cierto tiempo allá, luego llegué aquí a Bogotá nuevamente y ella ya tenía pareja y también tuvo una niña. ¿Pero qué fue lo que pasó cuando te fuiste, cuando te fuiste a los 17? ¿La relación cómo era en ese entonces? ¿Era mala? No, nos hablábamos. No, no hablaban, pero ¿por qué? ¿En qué momento se dejaron de hablar? Digamos que en mi casa hubieron muchas fallas por parte de mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué tipo de fallas? Y por parte de mi papá en cuanto a la crianza. Nosotras crecimos casi que solas. ¿Por qué? Mi mamá era una mujer pues cabeza de hogar, mamá de siete hijos, somos desplazados por la violencia y pues un mínimo no es justificante en Colombia para tú tener siete hijos y pagar una niñera. ¿Pero qué sientes? Porque yo veo que tú estás angustiada y está con los ojos apretados. ¿Qué te pasa? Nosotras siempre estuvimos juntas y ella se fue y literalmente me dejó sola. Yo siento que ella rompe la confianza que yo le doy. Ella compara la situación económica que ella tiene, que bueno, nunca le he envidiado porque me alegra que ella le vaya bien. ¿Tú te sientes humillada? Porque yo veo que tú estás angustiada y está con los ojos apretados. ¿Qué te pasa? Siento que ella me juzga. ¿Y ella quién? ¿Tu hermana o tu mamá? Tu hermana. Ella se cierra mucho a decir como es que eres la favorita o eres la preferida de mi mamá o cosas así cuando ella no ve como lo que a mí me tocó vivir o trascender, que yo era la que cocinaba, que yo era la que me encargaba prácticamente de la casa, por decirlo así. ¿Te resientes de eso? No, porque yo amo a mis hermanas. ¿Cómo se llama tu hermana? Jorleides. Vamos a pedir a Jorleides que nos acompañe. Jorleides, bienvenida. Bienvenida. Tú estabas atrás escuchando todo detrás de cámara. ¿Qué tienes para agregar? No, en parte lo que ya he dicho es verdad. En parte, ¿qué parte que es verdad y qué parte no es verdad? Lo que vivimos cuando estábamos pequeñas y que mi mamá se la pasaba trabajando, las dos estuvimos al pendiente de mis hermanas y... pero yo no le tengo rencura a ella. Dime, ¿por qué ustedes se rompieron en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Para ti, ¿cuál fue la causa de ese rompimiento y distanciamiento de Jenny? Es que ella fue la que primero se fue de la casa, cuando formó la... ¿Tú te sentiste abandonada cuando ella se fue de la casa, como la mamá que te cuidaba y que se fue? Sí, me sentí abandonada por parte de ella porque nosotras éramos muy unidas. Y ella se fue y rompió contacto con nosotros. ¿Cuántos años tenías cuando Jenny se fue? Yo tenía... iba a cumplir 16. O sea, ¿tú sentías como si hubiese dos abandonos maternos de tu mamá y de Jenny? Sí, porque nosotras siempre estuvimos juntas y ella se fue y literalmente me dejó sola. Porque ella se fue y me tocó a mí tomar el papel que ella tomaba principalmente estar pendiente de mis hermanas. Cuando ella volvió, no fue lo mismo, porque ella también se distanció mucho. No sé si el papá y la hija también, como que no le gustaba mucho que se hablara conmigo. ¿Tú te alejaste por cuenta de tu pareja? Tal vez ella lo siente así en el sentido de que, digamos, él me restringía a muchas cosas. O sea, él tal vez era muy machista en ese momento y no... O sea, no me dejaba hacer ciertas cosas. ¿Hay hombres machistas en un solo momento? En todos. En todos los momentos. Y sales de una relación, de una casa tóxica para una relación tóxica. Exacto. Jorley, ¿alguna vez tú hablaste con tu hermana? ¿Alguna vez pudiste conversar? ¿Cómo te sentías en aquel momento? Nosotras hemos hablado muchas veces. Pero... ¿Cómo ella reaccionaba? Pues es que las veces normalmente que nos hablamos es porque por lo menos ella ahorita estuvo un tiempo separada del papá y la hija. Entonces... En ese entonces sí nos hablamos. Y ahorita que ella otra vez volvió como con él, como que otra vez... Busca como alejarse de uno otra vez. ¿Tú sientes que ella te busca solo cuando se separa de él? Pues literalmente sí, ha sido así en algunos casos. En parte yo me alejo de ella porque ella lo sabe y yo la he apoyado varias veces. Y ella rompe... Cada vez que yo le doy el apoyo o cada vez que yo me acerco demasiado a ella, yo siento que ella rompe la confianza que yo le doy. ¿Cómo que ella rompe la confianza, Jenny? ¿Cómo es ese romper la confianza? Dame un ejemplo. Digamos que yo le he brindado apoyo a ella en cierto momento, por ejemplo, que tal vez no está trabajando o cosas así. ¿Qué tipo de apoyo has brindado económico? En su momento ella vivió en mi casa un mes aproximadamente. Y digamos que yo la apoyé en cuanto a arriendo, comida y demás. Y quedamos en un acuerdo en que ella me iba a ayudar con parte de esos gastos cuando ya estuviese trabajando. Lo cual no se cumplió. Ella me ayudó con una parte de los servicios, pero fue por una plata que yo le tenía y así... O sea, tú dices entonces que rompió la confianza porque no pudo cumplir la parte del acuerdo. Porque no pudo, porque no quiso. Porque no quiso, porque en su momento ya estaba trabajando y yo le pedí. Me compara la situación económica que ella tiene, que bueno, nunca le he envidiado porque me alegra que ella le vaya bien. Cosa que yo no he tenido esas oportunidades. Yo siempre he bregado un poquito más como en la cuestión del trabajo. Hasta ahorita he empezado a trabajar en empresas porque normalmente yo trabajaba, era en restaurantes, cosas así. ¿Tú te sientes humillada? Por parte sí. ¿Por qué por parte? ¿Qué parte que te sientes humillada? Porque hay veces que, bueno, ella le puede brindar a uno un plato de comida. Pero ella hay veces que eso me lo ha sacado en la cara como humillándolo a uno por lo que le ha brindado. Ella no puede comparar por lo menos que ella gane un millón o más de un millón. Yo no gano lo mismo. Yo gano 400, 500. Entonces, ella no puede comparar el sueldo de ella con lo mismo. Nosotros aquí tratamos de hacer siempre una dinámica para mejorar la comunicación. Ustedes son dos hermanas que pasaron por muchas dificultades juntas, desplazadas por la violencia. Tú tuviste que cuidar de tus hermanos, después te tocó a ti. De cierta manera, son dos mujeres que tuvieron buena parte de la niñez robada y fracturada. Pero siguen en un ciclo de violencia. Salieron huyendo de la violencia, pero no se dan cuenta que están repitiendo esa violencia. Con ese tipo de maltrato, la violencia a veces no está afuera, sino que adentro de uno. Cuando uno se trata mal y trata mal a las personas que ama. Y ese ciclo de violencia tiene una tendencia a repetirse si nosotros no tratamos de frenarlo. Te hago una pregunta, Jenny. ¿Tú amas a Jorleides? De toda esa historia, de todo lo que has cuidado, de toda la historia juntas, de amigas que pudieron ser en un momento. ¿Tú la amas? Sí, ella sabe que yo la amo y daría la vida por ella. Jorleides, ¿tú? ¿Tú amas a Jenny? Sí, claro. Yo a ella la amo porque es mi hermana. Pero no porque es tu hermana, yo quiero saber si tú la amas. Amor no se puede forzar. Amor es algo libre. Por más hermanos, parientes que sean, ¿tú la amas como Jenny? Sí, ella sabe que yo la amo y ella sabe que las veces que nos hemos hablado, a mí me gusta hablarme con ella porque yo a ella le cuento mis cosas. Le tengo confianza porque no es lo mismo tener a tu amiga que le cuenta sus cosas que ser amiga de tu hermana y contarle a ella las cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguna vez ustedes se han pedido perdón? No. Vamos a hacer una dinámica. Yo voy a invitar a las dos que párense frente a frente, que se giren y se pongan frente a frente una a la otra. Jenny, un poquito más cerca, Jenny. Un pasito. Y tú también, un pasito. Otro pasito más. Jenny, ¿tú puedes decir a Jorleides en ese momento cómo te sientes? ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quisieras para ella y de ella? Yo siento que tú me juzgas mucho y tú sabes que lo que yo he logrado y he conseguido y lo que soy ahora es por mí. No por mi mamá, no por mi papá, no por apoyo de ellos porque literal hasta el estudio que tengo lo he logrado y lo he conseguido sola. No por parte de ellos y siento que no lo ves. ¿Y qué quieres de Jorleides? Quiero que mejoremos la relación, pero quiero que la confianza que yo te doy o que te brindo de entrar a mi casa no se rompa, porque tiene que ser un pacto de ambas partes. No puedo simplemente yo dar un 80 y tú un 20, no. Jorleides, ¿qué sientes? ¿Qué quisieras decir a Jenny? Sí, yo le quiero decir que no le tengo rencor, porque ella dice que yo le guardo rencor. No, no te guardo rencor. No te guardo rencor, porque los problemas que hubieron con mi papá, con mi mamá, no nos tienen que afrontar a nosotras. Y a pesar de todo, yo siempre he estado ahí, en las buenas, en las malas, tenga o no tenga. Yo quiero que volvamos a ser las mismas de cuando éramos niñas, que estábamos unidas. Que nos contábamos todo. Que nadie influía en nuestra amistad y nuestra relación de hermanas, que pasaran los problemas que hubieran, siempre estábamos ahí. Ustedes quieren lo mismo, ¿no? Las dos quieren la misma cosa. ¿Hace cuánto tiempo que no se dan un abrazo? Hace varios meses. ¿Se pueden abrazar ahora? Hablando claro, descubrimos que queremos hasta las mismas cosas, que tenemos los mismos deseos. Pero por cuenta de no utilizar las palabras, de no poder vocalizar eso directamente a las personas, las relaciones se pierden. Ustedes dos se comprometen, de aquí por adelante, a intentar hablar cada vez que tengan un problema y una dificultad. No es gritar, no es juzgar, no es criticar. Ustedes están juntas. Ustedes tienen que seguir así, juntas. Tienen un amor que toda la vida van a mantener juntas, unidas. Que más allá de la relación, de la parte sanguínea que las une, es esa relación de amor y de cumplicidad. Tú te comprometes, Jenny, a hablar cada vez que te molesta algo, pero sin quejarte. Tú te comprometes a eso, Jenny. Tú, yo. Tú te comprometes también a hablar desde el yo. Tenemos una costumbre de tú, tú me hiciste eso, tú me debes eso, tú, tú. Y ahí es cuando las relaciones se dañan. ¿Te comprometes, your ladies, a hablar desde el yo? Sí, me comprometo. Yo quiero saber si se pueden pedir perdón en ese momento. Se pueden mirar una frente a la otra y decir, ¿me perdonas? Gracias por haber venido, chicas. Gracias por enseñar a todas las personas que nos están viendo en ese momento que el amor es más fuerte que el odio. Que mantener una familia unida es algo muy valioso. Que no se puede perder por falta de palabras. Que siempre hay que hablar claro. Gracias por enseñarnos eso hoy. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias. Qué lindo. Tengo a demandar a la señorita Elena porque ella me robó mi loro. El loro es mío y yo lo tengo de bebé. Pero no lo puedes tener de bebé porque ella nunca te lo conoció. Yo sé que usted es una bruja mentirosa y ahí lo debe tener. Más grande usted que vive pendiente de los vecinos. Estamos de vuelta hablando claro. Andrés, bienvenido. Hola, Flavia. Estuvimos ahora con una historia muy interesante que desafortunadamente no pudiste acompañarnos de dos hermanas que al fin querían la misma cosa, querían volver a aproximarse, pero mire que como la comunicación se daña de tal manera que uno no es capaz de escuchar que el otro tiene el mismo deseo que yo mismo. Pero fue bonito, ¿no? Pero fue bonito, ¿no, Marta? Sí, fue bonito y fue difícil saber realmente qué era lo que las había distanciado. Exacto. Me pareció que fue más un tema de esa cosa, de la interferencia del marido y el hijo y el chisme. Y uno dice y otro hace. O sea, no hay nada peor que esos canales de comunicación y cuando entran personas de por medio, ¿no? La diferencia de este programa con todos los otros es que acá tenemos la oportunidad de poder dar el espacio para que la gente pueda expresarse de verdad. Y hablando de eso, Andrés, nosotros que estamos acompañando todo tu trayecto junto a Dorian, que aceptó nuestra ayuda para salir de las drogas. Y por eso no estabas con nosotros en el otro caso. Pasamos un video de la salida de aquí del canal, ¿cómo fue ese acompañamiento y todo? ¿Cómo van las cosas por allá? Pues inicialmente es un caso muy difícil, ¿no? Muy conmovedor ver a su mamá arrodillada, cómo lo pedía que él tomara esa decisión. Sin embargo, pues se fue tranquilo. Él sabe que el tratamiento es de un tiempo que es difícil, pero por fortuna tiene buena disposición. Y eso es muy importante en este tipo de personas. Cuando deciden aceptar la ayuda, cuando toman la decisión y cuando, digamos que se disponen a hacer un tratamiento de rehabilitación, puede generar un proceso de cambio importante donde al final los resultados sean exitosos. Ojalá, ¿no? Que el resultado sea muy exitoso en este caso. Y vamos a ver si en nuestro próximo caso van a aceptar nuestra ayuda. Porque muchas veces el amor que tenemos por las mascotas hace con que no podamos ver las cosas bien. No solo no logramos hablar claro, sino que no logramos ver claramente. Hay un video para que nosotros entendamos un poquito del caso que tenemos a continuación. Vengo a demandar a la señorita Elena porque ella me robó mi loro. El loro es mío y yo lo tengo desde bebé. Ninguna persona puede tener un loro en su casa. Ninguna persona. Ni usted, ni usted. No quiero que me quiten a mi Enrique porque me muero de pena moral sin mi Enrique. Se van a quitar. Bienvenida, Rosiris. Buenos días, Rosiris. Buenos días. ¿Qué es lo que te trae aquí hoy hablando claro? Vengo a demandar a la señorita Elena porque ella me robó mi loro. Éramos muy buenas amigas, entonces ella un día fue a mi casa a visitarme y me decía que vendiera mi loro a Enrique. Me ofreció 800 mil pesos. Y un momento a otro ella abrió la puerta para que el loro se fuera. Yo vi que cayó... ¿Lo tenías el loro suelto en la casa? Sí, señora. ¿Hace cuántos años que lo tenías? 10 años prácticamente. ¿Y cómo lo conseguiste? Me lo regaló mi hermana. ¿Y dónde tu hermana lo consiguió? Por ahí en una finca. Aquí está bebé. Ahí estaba bebé el loro. El loro, señora. ¿No te llamó la atención recibir los 800 por el loro? No, porque el oro... ¿Oferta buena? No, ni por oro. ¿Ni por oro el loro? No, o sea, no lo vendo porque es un animalito, parte de mi vida y he compartido muchas cosas con él. ¿Qué compartiste con él? Porque yo entiendo que un perro uno saca a pasear, uno no se arruncha, pero con un loro ¿qué hace? ¿Saca a pasear un loro? No, no nos acaba de pasear, pero mi loro pues da mucho amor porque comparte, habla con uno. ¿Sientes que hay una persona ahí contigo, una compañía? Sí, una compañía en la casa. La vecina era tu amiga, venía a tu casa. Mi mejor amiga, sí, señora. Tu mejor amiga. Sí, señora. Entonces ella venía a la casa con frecuencia. Con frecuencia. Y compartían y todo más. Sí, señora. Que ella fue a visitarme a mi casa. Mientras yo deservía un tinto, ella estaba la ventana abierta y salió. Y yo lo vi cuando cayó en un tejado cerca donde ella, terraza con terraza, y yo le dije a ella que el oro estaba allá porque yo lo escuchaba. Y ella lo niega y lo niega y pues me parece una mala persona porque ella lo niega que ese oro no es de ella. Yo escucho a mi Enrique allá. Rosíris, hacemos una cosa. Invitemos a María Elena que nos acompañe, que está escuchando todo detrás de cámara y explique que fue lo que pasó. María Elena, bienvenida. María Elena, tú escuchabas todo detrás de cámara. Sí. ¿Qué tienes a decir sobre eso? ¿Qué fue lo que pasó ese famoso día del tinto? Él ya está mintiendo. Yo no le quité el oro. Señora, usted me visitaba frecuentemente y yo sé que mi Enrique está en su casa. Pero yo no le llevé el oro suyo. El oro es mío y yo lo tengo de bebé. Perdón, ¿tú también tienes un loro? Sí, yo tengo un loro. ¿Tú lo conocías antes cuando tenías el tuyo, Rosíris? No, no lo conocía. Ella está echando mentiras. Pero yo tengo que entender una cosa. Tú tenías un loro. Son amigas y vecinas hace 10 años. Sí, señora. ¿Ibas a la casa de ella? Entonces, por supuesto que deberías ver si tenía un loro. Ella lo consiguió, fue después. No, yo no le robé ningún loro. No me venga a decir mentira porque no, mi loro yo lo tengo. Es más, esta mañana hice un video con mi loro que no es el suyo. El mío se llama Paco. Entonces, no es un loro. Sí, mi Enrique, porque yo lo escucho de allá. No sea mentirosa. Entonces, vecina, es muy chismosa vivir escuchando lo que yo hago en mi casa. Entonces, no es un loro. Pero, perdón, Rosíris, tú dices que tu loro decía tu nombre y decía el nombre de él, Enrique. Si tú escuchas el loro de ella, ¿qué dice el loro de ella? Ella dice que es el de ella, pero yo sé que es mi Enrique que está allá. El mío se llama Paco y el mío es muy lindo. El mío es grande y yo no le he quitado ningún loro, señor. O sea, que si es grande es porque no lo tienes desde bebé. Tú no lo tienes desde bebé. Dijiste ahorita que era de bebé, pero no lo puedes tener desde bebé porque ella nunca te lo conoció. Pero no es el loro de ella. Pero estás diciendo, estás cometiendo aquí unas inconsistencias en la narración. O sea, si es un bebé... Pero es que ella en ningún momento me vio abriendo la puerta, me vio robándole el loro. No, o sea, usted no puede tener un loro adulto y decir que lo tuvo desde bebé. Así de sencillo. Yo no tengo hace como tres años el loro. Bueno, yo quiero saber una cosa. Ok, el loro es el loro. Es un animal, es una mascota. Yo quiero saber la amistad de ustedes. Rosiris decía que ustedes siempre fueron muy amigas. ¿Qué ha pasado después de ese incidente? ¿Cómo está la relación de ustedes ahora? Mal. Ella donde me encuentra me echa en directas en las tiendas, en todas partes me dice cosas y yo no me aguanto ya. Yo me voy a ir del barrio porque ya no me la aguanto. Yo sé que usted es una bruja mentirosa y ahí lo debe tener en su casa. No, señora. Más bajo usted que dependiente de los vecinos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver un video del loro. Ese es el mío. ¿Ese es Enrique? Sí, señora. Con las dos manchas rojas en las alas. ¿Y ahí qué está diciendo? Enrique. Ese fue la última vez que lo vi. Ese era Enrique, entonces. Entonces yo me imagino que no exista otro loro igualito. Vamos ahora a ver un VTR, un video con el loro de María Elena. Paco. Paco, porque la señora Rosiris, esa vecina, la vecina, está confundiendo por el loro de ella. Hola, Paquito. Hola, mi Paquito, tú eres hermosa, tú eres mío. Él es mi Paquito y llevo pruebas de que él es Paco, ¿yo? Él es mi Paquito. Ay, carajo, Paquito. Con las mismas manchas rojas. Mira mi Paquito, vean. Ahí lo muestro total, que es mi Paco. No sé, a mí me parece un poco más verde ese loro. Me pareceu el verde del estilo. No es el loro de ella, ella está, Hernada está traumatizada. Vamos a hacer una cosa, Marta, ya que tú estás diciendo eso, vamos a poner la foto de los dos y vamos a hacer un comparativo para ver si identificamos de quién es el loro de cada uno. Está amargada porque no sabe ni está sola. No, no es el mismo loro. No es. No es. No hay la mancha roja arriba. Y la manchita que tiene Paco es mucho más chiquita que la otra. Es una resolución de color distinto. No es el loro. Que es otra cosa. Pero la manchita roja de abajo la tienen los dos. La mancha amarilla de arriba lo tienen los dos. Aquí tiene abierta el ala en el lado izquierdo. La foto es distinta. Y la resolución es distinta. Para mí son los loros distintos. No habla. No dice absolutamente nada. Ni Enrique si hablaba. Por eso, entonces, ¿por qué me está echando la culpa que es el loro? ¿Sabes por qué, Flavia? Porque los loros normalmente le hablan a su amo. Sí. Y nada más le va a hablar es a ella. Ah. Claro. Eso yo no sabía. Claro, normalmente tú le dices a un loro que diga cualquier cosa. Es más difícil que diga algo a una persona que no es su propietario, que no es su amo, que ella le habla y con seguridad le va a decir algo. ¿Alguna vez fuiste a la casa de María Elena e intentaste hablar con Paco? No. O sea, yo quiero hacer una dinámica entre ustedes dos. Quiero que ustedes dos separen frente a frente. Frente a frente. Díselo a ella. Necesito que me devuelvas. Pregúntale por qué. Pero pregunta desde tu corazón. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué estamos en esa situación? O sea, yo siento que me tienes envidia y me quitaste mi loro. ¿Por qué lo hiciste? Yo no se lo quité y ese no es su loro. O sea, que no se hagan ilusiones por ese loro que ese no es su loro. ¿Cómo me lo demuestra? Además, usted ha hablado con los vecinos, le dice que yo le robé, que yo le quité y yo no le he quitado nada. Y no, estoy muy brava. Yo también. Pero no quiero que perdamos nuestra amistad. Pero usted fue la que comenzó porque fue y me echó la culpa del loro. Yo tenía una amistad bonita con usted hace muchos años. Y usted fue la que comenzó. Yo no tengo la culpa que su loro se le haya ido no sé por dónde. Y yo tenga el mío. ¿Seguro tú tienes factura cuando compraste tu loro o personas? ¿Dónde se compra los loros? No, no sé. No, no, no le da factura. No le da factura porque es una venta ilegal. Bueno, alguien tiene que saber de esa compra. Esa es una venta ilegal. ¿Dónde lo consiguió este? Pues ese loro me lo trajeron del llano. ¿Trajeron de a dónde? Del llano. ¿Quién se lo trajo? ¿Quién se lo trajo? ¿Nombre de la persona? Me lo trajo mi hijo que va por allá. ¿Y cómo que tu hijo consiguió el loro? Por allá en una finca. ¿Ah, sí? No más, voy caminando y agarro un loro. Allá sacan, digamos, en las palmas. No, yo creo que... Póngase cada una en su puesto, por favor. Yo les quiero decir algo. Miren, nosotros nos comunicamos con la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de la Ciudad de Bogotá y confirma lo que decía Marta. O sea, la tenencia de esos animales es totalmente ilegal. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad aquí de hacer esa denuncia abierta porque no podemos ser cómplices de un acto ilegal de las dos. Bueno, yo les voy a decir a las dos una cosa bien interesante. A Enrique y a Paco se lo llevan las autoridades porque son una especie en extinción, en vía de extinción y es exótico. Ninguna persona puede tener un loro en su casa. Ninguna persona. Ni usted, ni usted. Y aquí lo vinieron a decir. O sea, que las autoridades competentes irán a su casa en el que está, por ejemplo, el más conocido que tiene casa es Paco. Le tendrán que quitar a Paco. Yo ni duermo pensando en mi Enrique. Lo amo mucho. Sí, pero es ilegal. Pero ya no va a ser para usted tampoco. Pero mira, Rosiris, es ilegal. O sea, si era Enrique. O sea, si era Enrique. No va a ser para usted tampoco. O sea, si es Enrique. O sea, no sabe lo suelo porque toca entregarlo. ¿Sabe qué? Nosotros aquí aún no me importa más si vas a entregar o si no vas a entregar, con quién va a quedar. Nosotros nos interesa aquí en este programa la protección de los animales y la legalidad. Entonces nosotros vamos a acompañar a Rosiris con las instituciones para ver si el loro la reconoce o no la reconoce. Nosotros vamos a hacer esto. Si el loro llega a reconocer con las autoridades, el loro se va a ir con ella. Y ahí si está bien tratado, si no está. Es una decisión de las autoridades. Si no, lo van a llevar a una reserva. Pero yo les advierto que va a pasar eso. Ya no es nuestra competencia más. Entre ustedes, yo lamento inmensamente que las dos están en un acto ilegal. Es ilegal tener a un loro. Y lamento profundamente que además la amistad de ustedes se haya perdido por un acto ilegal de las dos. Pero de alguna manera podemos parar de alguna manera la violencia entre ustedes y sejar eso con por lo menos un acuerdo de no más agresión, de decir cosas, de atacar, de agredir con palabras. Pero yo estoy proponiendo a ustedes, a la hora que ustedes ahora están teniendo conocimiento que las dos están actuando ilegalmente, ¿será que por lo menos pueden entre ustedes frenar ese ataque de violencia una hacia la otra? Es que ella es la que me ataca y me dice cosas. No, en la vida nosotros también tenemos que asumir la responsabilidad del desorden. O sea, todo lo que tú has dicho nos deja también muchas dudas hoy aquí. Todo aquí hay dudas. ¿Sí o no, Marta? Para mí queda muy claro que Marilena sí cogió a Enrique porque lo dijo lo que yo quiero decir. Nosotros vamos a tener que... Si vas a lograr un acuerdo... No, hablemos de las personas, no del loro. Hablemos de las personas. Marilena, devolver el loro, no es más fácil conciliar, decir sí, me equivoqué. Sí, exacto. Sí, lo cogí. Yo creo que es mejor, ya lo dijiste. ¿Por qué no lo comparten de lunes a miércoles una, de miércoles a domingo la otra? ¿Por qué es ilegal tener el loro? El loro tiene que irse. Pero, Flavia, todo el mundo tiene un loro. Yo no tengo un loro. Pero muchas personas sí. ¿Ustedes tienen el loro? O sea, tampoco podemos atanizar a todas las personas por tener un animal. Si la tienen bien tenida, pero en este momento nos dan a entender que no. Andrés, pero no podemos nosotros fomentar tener un loro. No, no es fomentar, pero ella es su compañía. No, ya yo lo dijeron acá, ya el loro está. Yo lo tengo de bebé y no quiero que me quiten a mi Enrique porque me muero de pena moral sin mi Enrique. O sea, yo se lo comparto a ella, si ella me lo tiene. Sí, yo se lo dejo a usted, no me lo vuelva a prestar, ¿qué? Marilena, tú quieres tener el loro antes de compartir, ¿tú prefieres perder que compartir? ¿La envidia es tanta que tú prefieres perder eso que compartir? No, yo lo comparto, si yo acepto de que sí. O sea, que sí era mi Enrique. Sí, pero no me lo va a quitar todo el tiempo. Ah, vio. Todo el tiempo supe que era de Enrique, te lo dije. ¿Y por qué me lo quise? Y se inicia las tiendas a hablar de mí, no va a decir que hay que yo... Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Porque nosotros tenemos la institución, o sea, eso van a resolver ellos lo que van a decidir que van a hacer con el loro. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer para que entre ustedes se frene y acabemos con ese acto de agresión que hay entre las dos? Porque, Rosiris, María Elena dijo que quiere conservar la amistad. ¿Qué quieres tú ahora a este punto? Bueno, que yo la perdono y depresto a mi Enrique, pero que no lo voy a dejar en la casa de ella, que ella vaya y lo vea en mi casa cuantas veces quiera. Bueno, está bien, pero que sea de verdad, ¿no? Marta, o sea, ¿de verdad es una ilegalidad? Es una ilegalidad y muy seguramente no se lo van a dejar a ninguna de las dos. Y yo creo que con mi opinión, nada más, de pronto el público, yo lo escuché, estaba más conmigo. Uno, ¿por qué va a tener una amiga que es así? Pero Marta, yo insisto, la vida, nosotros también debemos dar las segundas oportunidades a las personas. Ya llegamos a un acuerdo entre ustedes, María va a entregar el loro a Rosiris y nosotros con la producción y la Secretaría Distrital vamos a acompañar y vamos a ver qué deciden las autoridades contra el loro. ¿Se pueden por lo menos ahora darse la mano o un abrazo para sellar ese acuerdo? Dios santo, Dios santo de mi corazón. Gracias a ustedes por haber venido hoy a compartir su historia. Gracias por acompañarnos en esta mañana Hablando Claro. Nosotros nos vamos, pero nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Gracias. Mi hermana, hermanastra, me dé lo que me corresponde, que es la herencia que dejó mi padre al fallecer. ¿Y por qué tu padre dejó toda la herencia a ella? Yo no la recibí a ella de un buen modo. ¿Lo considero como mi papá? No es su papá. Si es mi papá. Es su papá. Mi padre la adoptó. Si es por la herencia, tranquila. A mí eso no me importa. Mi papá falleció a causa de la pelea entre nosotras. ¿Tú consideras a Carolina tu hermana? Ahorita no me siento preparada para aceptarla como mi hermana. Tengo una hija que es rescatista desde hace varios años. Mi pasión es rescatar animales. Pero mi preocupación grandísima es que ella no pone límites. Yo realmente prefiero los animales por encima que las personas. ¿Cuántos has salvado? Aproximadamente unos mil. ¿Por qué no vas a poder salvar a todos? Sí he caído muchas veces en depresión, en ansiedad, en sentirme culpable por tener que decir que no a casos que no dan espera.